Bueno, un nuevo campeonato que se va, que termina en ICA, un pequeño balance de lo que ha sido este nuevo campeonato organizado por ustedes. No, creo que gracias a Dios, ante todo buenas noches, creo que gracias a Dios el balance es positivo. Por ahí, con un marco distinto, pero bueno, ya se habló en el primer momento de que íbamos a coronar con una cena, donde se va a hacer un premio, creo que le hace bien a nuestro fútbol de arión coronar y cerrar un año que yo creo que fue más que positivo, ¿no? Con todo lo que aconteció, cómo se desenlazaron los campeonatos, por ahí en algún momento nos empañó un poquito las inclemencias del tiempo, pero bueno, gracias a Dios hemos terminado bien. ¿Cuántos torneos se jugaron más allá del provincial, Nicanos? Se jugaron dos torneos, una apertura y un clausura, faltan las frutillas del postre, implementamos una Copa Challenger a partir de este año, que varían los campeones de los cuatro torneos, las dos divisiones. Al repetirse y haber dos bicampeones, va a ser una final entre el bicampeón de la B, categoría B, perdón, el Deportivo San Martín y San Cristóbal. ¿Un partido y revancha o un solo partido? No, no, un solo partido. Un solo partido el día martes. ¿Tiene fecha ya, martes? El día martes a las 22. ¿Martes 8? Exactamente, exactamente, con el condimento de un partido femenino antesala, para cerrar ya la temporada deportiva y por lógica ya se está trabajando para el día viernes 11, a las 22 horas, la cena entrega de premio. Bueno, ya fueron invitados todos los delegados a una reunión, bueno, mañana de vuelta tenemos, este viernes, tenemos reunión ya para que definan la cantidad de jugadores que van a presenciar la cena, porque, bueno, tenemos que armar con el servicio del señor Javier, tenemos que armar ya todas las mesas, lógicamente, para dicho evento.